¿Cómo estás viviendo este momento? Porque últimamente los cuerpos técnicos te están acuerpando más, te están dando más confianza. ¿Cómo estás viviendo este momento en la selección? Día a día. Uno nunca sabe cuándo va a estar con la selección o no. Obviamente muy agradecido con Dios y con los profes de poder estar aquí, porque para mí es lo máximo. Quiero seguir trabajando día a día para mantener mi nivel para poder ser llamado. Obviamente es muy difícil que tenemos grandes jugadores en este país, más jugadores están saliendo, entonces para mí es seguir dando todo. Ariel, viene de Guatemala. ¿Qué conocen acerca de Guatemala? Después de ese largo, que estuvieron desaparecidos del fútbol guatemalteco. Bueno, yo sé que tienen un buen grupo. Ahorita nosotros como equipo vamos a repasar todo eso. Me imagino mañana lo anterior siempre fue contra Guadalupe. Y bueno, a descansar, recuperar y enfocarnos en Guatemala en los días que vienen.